Y se estima que son cerca de 20 millones de personas que consumen alcohol y un dato bien interesante y lamentable es que están iniciando cada vez más temprano entre 12 y 13 años de edad. Para profundizar justamente en torno a este tema, el alcoholismo en nuestro país, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Jessica Paredes Durán, ella es directora general de Fundación de Investigaciones Sociales. Así, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y un gusto estar aquí con usted. Jessica, antes de comenzar a analizar este fenómeno, me gustaría que nos explicaras cuándo ya estamos hablando de alcoholismo. Si bien hay personas que acostumbran quizá acompañar la comida con una copita de vino tinto o a lo mejor con una cerveza, ¿cuándo ya estamos dependiendo o cuándo ya estamos en un abuso nocivo del alcohol, Jessita? Bien, hay una gran diferencia entre uso, abuso y dependencia. La parte del consumo de alcohol, el uso como tal, y podríamos hablar de lo que es la moderación, estamos hablando en mujeres no pasar de tres tragos estándar y en hombres no pasar de cuatro tragos estándar. Entonces, la diferencia entre el consumo de alcohol y el abuso sí está en el número de copas. Es decir, ya una persona que se excede en el consumo, estamos hablando de mujeres que consumen cuatro copas en adelante en 24 horas o en hombres de cinco copas en adelante en 24 horas. Y en el tema del alcoholismo, que ya estamos hablando de la adicción, que tiene que ver una diferenciación, es ya no por el número de copas, sino por la compulsión de consumir bebidas con alcohol. Es decir, hay una obsesión mental aunada a una dependencia física. Estas son las diferencias más sencillas y rápidas de definir. Sin embargo, hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Ahorita nada más rápidamente, hablaba yo del número de tragos estándar. Es importante decir que una copa o un trago estándar es una lata de cerveza, una copa de vino o un caballito con tequila. Cada una de estas contiene la misma cantidad de alcohol puro y son lo que estamos contabilizando como un trago estándar. Jessica, ¿cuáles son actualmente los factores que están llevando a más y más personas, y sobre todo jóvenes, que creo que es lo más preocupante, al tema del alcoholismo? ¿Cómo vemos, por ejemplo, que muchas veces por el tema de pertenecer, o porque está de moda, o porque creen que se ven bien subiendo la foto, tomando la cerveza, tomando el trago? ¿Cuáles están siendo estos factores que están llevando a las personas a caer en las garras del alcohol? Bien, hay muchísimas razones por las que las personas consumen bebidas con alcohol, y muchas otras por las que empiezan a excederse. Y es aquí donde tenemos que poner atención. En efecto, lo llegan a hacer por sentirse populares, porque hay presión de pares, por ejemplo, o muchas veces hasta como un tema de automedicación por temas de salud mental, de estrés, entre muchas otras. Es aquí donde tenemos que poner una diferenciación. ¿Por qué se están consumiendo bebidas con alcohol y cuál es la diferencia de ellas? Un consumo de alcohol o un abuso, que cuando esté repetido, el abuso del alcohol es repetido por un tiempo determinado, es más probable que pueda llegar a la enfermedad del alcoholismo. Y donde tenemos que tener mucho cuidado es en esta curva de la tolerancia. Cuando empiezan a consumir bebidas con alcohol, cada vez más, para sentir el mismo efecto, se le llama la tolerancia. Pero esto no es una línea al infinito. Es algo que va a causar en algún momento un tope y se va a invertir. Pero esta tolerancia es donde tenemos que poner mucho ojo. Si algún joven está subiendo su tolerancia rápidamente, es un excelente momento para regresar a la abstinencia o a un consumo moderado que no le cause problemáticas. Jessica, hablando específicamente de los más jóvenes, ahorita escuchábamos a nuestra reportera en Veracruz que nos hablaba de 10 años. La encuesta nacional de salud y nutrición habla de que hay chavos que están consumiendo alcohol por primera vez a los 13, 14 años. ¿Qué hacer desde casa? Porque muchas veces ahí es donde se empieza a ver este ejemplo de la ingesta de alcohol o porque se normaliza el beber alcohol ya de una manera de un uso nocivo o incluso de abuso. Bien, en el caso de menores de edad, debe ser cero consumo de alcohol en ellos. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar el uso nocivo del alcohol. Una persona que decide consumir de forma moderada una o dos copas de vino de vez en cuando, sin ningún problema, no conducir un auto, por ejemplo, cuando se ha bebido, su consumo de alcohol no va a causar una problemática. ¿Dónde tenemos que evitarlo? Cuando son menores de edad, en personas embarazadas o con periodo de lactancia. Un consumo excesivo es lo que tenemos que evitar, pero también un consumo explosivo de alcohol. Es decir, que no se participe en concursos donde el castigo es tomar de un solo golpe la bebida. Tenemos que evitar combinarlo con otras sustancias psicoactivas, entre ellos medicamentos, principalmente también medicamentos para tratar un tema de salud mental, por ejemplo. Cuando tengo una enfermedad crónica y está contraindicado el alcohol, y tener cuidado con las bebidas ilegales, el mercado ilegal. Entonces, ¿qué debemos hacer desde casa? Informarnos. Tener además una comunicación adecuada con nuestros hijos. Que tengan la confianza de contarnos, de preguntarnos y de investigar juntos. Ser firmes y tener lineamientos y reglas claras en casa. Y que estos no se rompan de acuerdo al humor de los papás, por ejemplo. Que sean muy claros estos lineamientos. Algo importante es no dar probaditas de alcohol en casa o creer que si se emborrachan con nosotros es enseñarles a beber. Esto es un gran mito que se ha pasado generación en generación. No debemos de enseñar a nuestros hijos a emborracharse. Y deben de entender que todas las bebidas con alcohol, sea la categoría que sea, si tienen alcohol, entonces no hay moderación en la bebida. Está en nosotros. O sea, alcohol es alcohol. Jessica, ya hablando del problema que se ha convertido en materia de salud pública, el alcoholismo. ¿Qué impacto deja, por un lado, en el tema de las enfermedades, de los accidentes que ocasiona el alcohol y que a su vez tienen otros efectos colaterales como discapacidad o muerte al final? Y por otro, también en el tema económico, el estar subsanando todas estas enfermedades derivadas del alcoholismo. Bien, esa es la diferencia. El abuso de las bebidas con alcohol y el alcoholismo, es decir, este mal uso de las bebidas, puede tener consecuencias tanto en la salud, tanto en el impacto económico. Es por eso que la invitación siempre es a que las personas que deciden no consumir bebidas con alcohol está perfecto y que se queden ahí, que no lo hagan por una presión social, por ejemplo. Y en el caso de las personas que deciden consumir bebidas con alcohol, que sean adultos y que aprendan a hacerlo con responsabilidad para no causar estos daños, por ejemplo, también en incidentes por combinar alcohol y buena. Hablamos ahorita que uno de los factores es justamente en los temas de salud mental. ¿Qué hacer en un país donde tenemos en aumento las enfermedades mentales, las depresiones, ansiedades y demás y que están siendo poco atendidas y que pueden detonar justamente en adicciones como el alcoholismo? Bien, además esto es muy importante porque a través de la pandemia, a través de este COVID, causó mucho más problemáticas en estrés crónico, en depresión y en ansiedad. Es importante, lo primero, invitar a que tenemos que aceptar cuando algo no está mal, cuando estoy teniendo estos ataques de ansiedad, mucho nerviosismo, por ejemplo, taquicardias y esta necesidad de, por ejemplo, dormir mucho o también, bueno, estas características que a veces consideramos como estrés, en automático pedir apoyo, pedir ayuda, no es malo, creo que esta es una de las primeras invitaciones, no automedicarnos y consultar a algún médico y si es posible a un psicólogo o psiquiatra para que nos pueda apoyar y diagnosticar si realmente tenemos un problema o que nos dé algunas técnicas que nos den protección, por ejemplo, mindfulness, respiraciones, yoga, ciertos ejercicios de respiración que pueden ayudarnos. Si nuestro tema ya es crónico, entonces requerirán otros tratamientos, pero la invitación es a pedir ayuda. Bien importante esto, Jessica, que comentas. Uno, reconocer que tengo un problema, que algo no anda bien, que traigo algún síntoma, acudir a un especialista y tomar un tratamiento adecuado y no tratar de evadir esto con algunas sustancias ilegales o también con el alcohol. Jessica, otro tema que también llama la atención es que de unos años para acá ha incrementado el consumo de alcohol por parte de las mujeres. Antes era mayor en los hombres, ahora se están dando ahí, pues casi de igual manera se está bebiendo alcohol. ¿A qué se debe esto, Jessica? Bien, pueden ser varios factores. Sin embargo, esta es la importancia que tenemos que hacer ver a la población, que si hay diferencias físicas entre hombres y mujeres. Y esta desinformación también está causando estos conductas de riesgo. Por ejemplo, es importante saber que hombres y mujeres metabolizamos el alcohol de forma diferente. En la mujer se concentra más el alcohol y se tarda más en eliminarlo del cuerpo. Es por eso que tenemos que ver que no podemos beber de igual manera entre hombres y mujeres. Entonces, esta información tenemos que irla difundiendo y entender que la igualdad y la equidad que se busca dependiendo, en el caso de las mujeres, igualdad en derechos, equidad en muchas otras cosas, no tiene que ver con beber de la misma forma entre hombres y mujeres. Entonces, sobre todo a los jóvenes y mujeres y hombres que creen que esta parte de igualdad es beber igual, igual, estamos mal. Hay que entender que hay diferencias físicas entre unos y otros. Y así que muchísimas gracias por esta entrevista, información valiosa para saber detectar cuando estamos ante un uso o un uso nocivo, un abuso o ya una dependencia al alcohol. Y lo más importante, saber que se puede pedir ayuda, que siempre se va a poder pedir ayuda. La Jessica Paredes Durán, directora general de Fundación de Investigaciones Sociales, hace muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Una bonita tarde. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene información valiosa que no hay que echar el saco roto. Vamos a un corte comercial, es breve y regresamos.